El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Líquido y del Espíritu Santo No tengan miedo que aquí ninguno somos católicos En el nombre del Padre, del Líquido y del Espíritu Santo Yo también digo amén Volvieron los filisteos a hacerle guerra a Israel Y descendió David y sus siervos con él Y pelearon contra los filisteos y David se cansó Eisby venó uno de los descendientes de los gigantes Cuya lanza pesaba 300 siglos de bronce Y quien estaba ceñido con una espada nueva Trató de matar a David Más a Bizaí, hijo de Sarga Llegó en su ayuda E irió al filisteo y lo mató Eleve la manito al cielo Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde Bendita el abado sea en nombre de Cristo En esta noche yo no te voy a decir que lo alames Porque yo entiendo, aleluya Que la salvación individual Así mi mismo es la alabanza Mi alma poda la gloria del eterno Aleluya Yo sé que aquí hay un pueblo que vino a adorar a mi voz Yo sé que aquí hay un pueblo que vino a hacerle guerra al diablo Yo sé que aquí hay un pueblo que vino a hacerle guerra al demonio Mi alma poda la gloria del papá Yo no sé si en el papá no te vino a buscar una palabra O un pedido de como yo me voy a decir que hasta el rebeco y Que como yo me voy a decir que aquí hay un pueblo que vino a hacerle guerra al diablo Pero crey que usted que me diga que tú con una palabra Ay, mi alma poda la gloria del papá En esta noche la campana no va a sonar Y el pueblo que vino a darlo Y el pueblo que vino a darlo Que le va a fumar en el cielo Y alaba la gloria del papá ¿Dónde está el pueblo que vino a dar? ¿Dónde está el pueblo que vino a dar? ¿Dónde está el pueblo que vino a dar? Que le dijo a Dios Yo voy para echar el pleito Yo quiero que a mí que me diga Yo voy para allá Porque Dios me va a dar Ay, mi alma poda la mía Si me salto a Dios Le levantamos la mano pues entonces la cola se estuvo haciendo bien por la boca entonces la cola yo sé que aquí hay gente maniquí hay un maniquí que ha movido y hay un papá y todo esto tiene vida, dame y en este amor es la gloria que pasó que Espíritu Santo de Dios amado de mi alma, déjeme aquí yo voy a poner tu palabra a todo mío yo declaro Dios mío que desciende noche de guerra hasta morir y aflatarme lo que moriré todo el principio lo que quiero ponerse es que hay por pie en el nombre poderoso de Jesús quítame mi figura y por la que luchar en el nombre poderoso de Jesús, es un hombre en nombre de Cristo denle aplauso al Rey de Gloria poderoso es el nombre del primero, denle la mano mi hermano, el que está al lado de usted y quiero ministrar la palabra del Señor con el tema tu guerra es mi guerra ay Dios mío diga solo por la utilidad tu guerra es mi guerra sé que te rebe conmigo la imagen yo quiero para el mapa yo vine a hablar con quien de aquí que no tiene fuerza para continuar pero si se me cayó la chagrita que no todos somos asesinos saca si se me cayó la chagrita que para mí lo amanece que te importa decirte tu guerra es mi guerra ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío siempre lo que se sienta mi hermano ay papá ay papá la guerra que tú estás peleando y es de antiguo el que amo no te hace guerra porque es mujer eso no le importa y tú me cruzas a ti te tomo siendo de gente y es por lo que tú estás peleando el favor ay mi alma cuando hay un hombre que está dejando por el pecado cuando estás dejando la montaña de un hombre hay mucha gente que te ven ese respeto y tranquilo que cuando alguien dice que ese escenario escucho no hay diablos que te lo suelen ay mi alma voy a bailar jodí una gente al joven de la iglesia yo les llamaba y como hacía ese tema Lo maltrataba conmigo Y me decía yo, mira Mi pueblo está peleando el último pleito Hay muchos guerreros que no estamos aguantando Hay muchos que se toman por el mundo Pero todavía hay un remanente que está viendo el secreto Pero todavía hay un remanente Que se va a levantar a atacar a mi propio Es tiempo de que se levante un atajo A amonestar al pescado Esto no consiste en que te usas el pastor Si tú estás pescado Hay que arrepentirte Hay que corregirte Mi alma venga la gloria de acá No siempre gente seria acá Tu guerra es mi guerra, aleluya Pero antes de entrar lo que es el tema del mensaje Siempre me gusta hacer un introducción Pero eroso es el nombre del Cordero Santo Y es que tantos cristianos me jamás como impido Que están conscientes, tan claros De que hay una profecía que está a punto de cumplirse la tu guerra El Rey de Rey y Señor de Señores Yo diré de pronto de venir mi amado Yo va a venir a levantar a su pueblo Yo va a venir a levantar a su iglesia Aquella iglesia que por más que no se ha contaminado Que por más batalla Todavía sigue proclamando Que lleva aquello santo de Cristo Es verdad que hay muchos que se han cobaldado Y han creyido en esta verdad Pero todavía hay otros que la han Todavía hay otros que dicen Que sin santidad y amor Nadie me da el Señor ¿Por qué usted cree que eso es la batalla? ¿Por qué tú crees que al diablo te tira? Lo que pasa es que lo que tú estás haciendo Me está provocando problemas al diablo Me está provocando problemas a los demonios Un cristiano que no le hace guerra al diablo No representa ningún tipo de problema para él Pero cuando hay hombres que están al manto Cuando hay alguien que está predicando El enemigo se ocurre El plan lo dice Tengo que buscar la forma de cómo callarla Tengo que buscar la forma de cómo detenerla Y el plan te ha fijado, monro Que hubieron muchos que te pusieron flechas Y dijeron que a ti me iba a llegar a este tiempo A ellos lo que se le olvidó tanto es Que al Dios que a ti le sirve Es el Dios que controla el tiempo Y también lo acelera Levanta la mano para el cielo Y alaba la gloria de papá Reconza Mira, manso, Lemi Sé que te rebejó Ay, mi alma tiene que alabarte, papá No es tiempo de que tú suelte la toalla de espera Es tiempo de que avance Que el diablo te está golpeando Golpea a los putos diez Que te está criticando Sigue adorando Que te está murmurando Levanta la mano para el cielo Y en el cielo de papá No es tiempo de que la guerra aquí Que el marido se ha dejado como otra Que alaba el pataco más bruto Ay, mi alma la pelajoría Y una cosa dijo el diablo Pero otra cosa dijo el diablo A ti no te llamó, hombre A ti yo te va a ser campeón Por lo tanto Tu compromiso es conmigo, dice el Señor Ay, mi alma tiene que alabarte La guerra que tú estás peleando No es tuya sola Es verdad que hay muchos Que han querido verte en el mundo Mi alma la pelajoría Lo que pasa es Que si Dios te llamó Que vas a ser responsable de tu llamado Hay muchos que se posicionan ellos mismos Y ustedes que empiezan por la guerra Son los primeros en salir corriendo No va a no trabajar con cobarde No va a trabajar con gente valiente Que tú estás salido Que tú no tienes fuerza Sigue avanzando Porque aunque sea campeón Y aquí por el cielo que vamos Mi alma adora la gloria preterna Adora lo que él está acá Mi alma tiene que adorarte Espíritu Santo Es tiempo de que la iglesia se funda Es tiempo de que la iglesia se levante O tú no has entendido Que al mismo diablo los demonios Trabajan un nido Y tú sabes para qué Es para dividirnos a nosotros Él mismo dice Si divido voy a vencer Cuando la iglesia está unida Es muy difícil Es que el diablo la destruiga Por todo esto es por aquí El diablo no se va a meter La verdad que tú caíte Pero yo conozco un bloco levanta Yo conozco un bloco restaura El problema es que hoy en día El hombre no tiene misericordia Tú ve que es en el 99 país Y todavía en el 2019 Te están crucificando Y ya hace nuevamente años Que tú pecates Mi alma adora la gloria de Papá El hombre que tiene la santidad Que el vino de Dios Levanta a aquel que caí Solamente a aquel que caí Sabes que se fue a comer en el cielo Ay, mi alma va para la palma A ver que maldición El mismo diablo Porque yo sabía que se iba a descargar Y si tú lo sabías ¿Por qué no te encerraste en el monte Por tres días? Soy más mentiroso Del mismo diablo Cuando Dios te revela algo, no es para que tú te hagas el chico loco y digas, no, que yo lo sabía, es para que tú subas el monte y te encierres, el problema es que yo envía gente que somos la mayoría, es que todo es para ellos, y nada me intercede a ponerle manito, ni alma al lado de la familia, no sabiendo que somos un solo cuerpo en Cristo, el dolor de uno tiene que ser el dolor de otro, el que se escapa a Peralta lo mata Ignacio, el tiempo es que nos estamos matando uno con otro, eso tiene que caminar en el fuego de Cristo, yo vengo por una iglesia unida, yo vengo por un ser apurado, a mi no me importa que tú eres el sosa, usted puede matar, aquí quien murió el partido de Cristo, aquí quien te va a levantar, se llama comadreos de los ejércitos. Predicadores, estamos en la calle, usted tranquilo, usted limpio un pan más claro que usted que yo de lo que estamos hablando, ¿O tú no ves que yo soy lo primero en bajarte de hacha cuando tú estás medio sueldo? Aleluya, gloria, 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 falso o cierto, no así, Entonces, ellos mismos están conscientes de lo que estamos hablando, y ellos también saben que si no se arrepienten, hay problema, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, En aquel lugar ellos están conscientes, que el fuego no se apaga, y el gusano nunca muere, Yo siempre he dicho algo, mis amados, que mientras te vas aquí en esta tierra, van perecidas que el lugar lo enterraba, o va al cielo, o va al infierno, El detalle está que tú tienes que confesarlo con tu boca, en donde yo me simplemente veo problema, no te va a violar solucido, el problema es que a muchos se les hace más fácil, Reconocer tu virtud, ¿sabes por qué? Porque dicen, mué, espérate, El profeta siempre hace esto, y siempre hace lo otro, Pero bárbaro, mira lo bueno que fíjense, mis amados, para la gloria, El pueblo de Jesucristo, mis amados, tiene que entender, que aquí somos humanos, Para entrar en el mensaje, las escrituras establecen y dicen, Que volvieron los filisteos, a hacerle guerra a quien, al pueblo de Israel, De una forma u otra, que no mataste, si en el 2018 el diablo no pudo, Repárate, que te dame la culpa en el 2019, porque aquí de guerra en guerra, La guerra va a necesitar, en cuando el pueblo de Jesucristo, Aleluya, se ha levantado, y se vaya con el Cordero, Es tiempo, mis amados, que usted le declare la guerra al diablo, Es tiempo que le declare la guerra a los demonios, Una de las guerras más fuertes que el pueblo está peleando es lamentable, Amén, Mira, mis amados, es un campo de guerra, Que si usted no está muy fuerte, Dios mire, Sin darse cuenta está en el mundo, El diablo no te está tirando para botrarte en una cama, para matarte, Y hay gente que está aquí, que sabe que tiene una sola oportunidad, Y si van al mundo, te van a contar, Si te vas al mundo, hay problema, Dios mire, no te llama para que tú me procedas, Te llame para que sigas en el auto, Te marquemos a que no hay todo, Es mi alma, Es verdad que la guerra es la fuerte, Y la fuerza empezó, Cuando la cántara de nuestro propio equipo, Nos van atacando, Ay, Dios mire, Cuando tú necesitas ayuda, Me has pedido vergüenza, Que aquella que te dijera, Tu guerra es mi guerra, Sea lo mismo que te entreguen, hermano de Pilato, El pueblo que no vive con Cristo, mis amados, Fue el mismito que lo entrego en manos de Pilato, No te asombres cuando las personas, Las cuales tú confiabas, Las cuales tú amabas, Te traiciones, Porque tú tienes que entender, Que lo único que nos falla acá, Se llama a Dios, Alaba a mí, El que no se traiciona, Se llama a Cristo, El hombre siempre le toquen contigo, Pero hasta siempre y cuando tú le hagas favores, El día que usted se lo haga, Un tema peor, Por eso es que mejor estar frío con Dios, Que con el hombre, Entonces el problema de hoy en día, Es que hay muchos que se han calentado con Jehová, Por estar plavoseándole al hombre, En una ocasión yo decía en Jaime, Mientras yo ministro en un retiro, Que da pena y da vergüenza, Como hay gente, Que con caras que le abran una puerta, En un evento, Le tiran el testimonio al hermano por el suelo, Yo no sé cuál es la falacia, Usted tiene que estar tranquilo, Que el tiempo va a llegar, Es que hay una fila, Mis amados, Y todo el que está delante, Tiene que entender, Que él no es permanente, Él es momentáneo, Y el que está detrás de ti, También es digno de ser escuchado, Yo pudo ver que hay muchos que minimizan tu mensaje, Pero sin embargo, Con lo poco que tú tienes, Jehová lo hace, Ay, mi alma alabora, A mí no me importa, Que tú tengas el ruido más fuerte que yo, Que tú tengas ciencia, Mi alma alabora, Con lo poco que yo tengo, Jehová se manifiesta, Ay, mi alma alabora, El problema es que hoy en día, Muchos ojos, Mi alma alabora la gloria, Como aquella persona, Que le gusta la llanura, Y no sabiendo, Que cuando Dios dice que lo va a hacer, Jehová lo hace como quiera, Mi papi es experto, Callando boca sin tener que abrir la pucha, Cuando tú le refieres la dijo, Tú simplemente tienes que callar, Que Jehová habla por ti, Hay gente que vio la sola tan fuerte, Que Jehová contando por ellos, Hay gente que Dios mata por ellos, Gente que tienen infinidad con Dios, Gente que tienen esos carretos, Tente cuidado de quien tú, Ay, cha, 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 Para que no te caigas lejos, Hay gente que Dios defiende, Que me une fina sopa en la ciudad, Tente cuidado, Puede ser que yo no busca, Puede ser que yo no salgo un afiche, Pero yo voy por el rato de Dios, Ay, mi alma alabra, ¿De qué te vale ser reconocido por los hombres, Cuando en la eternidad, Jehová tú no te conoces? Un afiche no determina quién tú eres en la mano de Dios, Lo que va a determinar la intimidad que tú tengas con Dios, El problema es que los afichos no están arropando, Y no es pecado, Salen afichos, Eso es buenísimo, A mí me encanta, El problema está en cuando idolatramos esto, Y queremos humillarle hermano, Téngase cuidado, Mientras más Dios te usa, Más humilde es el ser, Más humilde lo insalta, Lo mejor de la vida es cuando usted tiene intimidad con Dios, Que aún el diablo y los demonios tienen que respetarte, Dicen, No espérate, Cuidado, Que allá viene el profeta, Y ese hombre tiene tu espada, Que corta los aires, Mi alma lagra la gloria de papá, Que el tiempo de que la iglesia se pague en un día de guerra, Que el tiempo de que pelear un solo pleito, Que el dolor de uno sea el dolor de todo, Dice mi alma a ver a la gloria de papá, Que el pueblo fue el señor de los filisteos, Volvió a hacerle guerra aquí, Al pueblo de Israel, Dice que inmediatamente, David se levanta en pie de guerra con sus hombres, Porque usted tiene que entender, Que el tiempo de guerra, El hombre y la mujer de Dios, Tiene que estar en la guerra, Con su espada desenmainada, El problema es que hoy en día hay gente, Que ellos cuando hay guerra se están tranquilos, Y dice que son guerreros, ¿Qué guerrero tú eres? El guerrero se conoce cuando hay guerra, Que dice yo voy para la batalla, Y si muero, Voy a morir con honores, Voy a morir con mi pueblo, Hay gente que me da miedo, Lo que está pasando en el pueblo de Cristo, Pero hay otro que sufre, Hay otro que mora, Hay otro que gine, Yo no siento en mis amados, Pero cuando yo voy hasta el gran feo, Yo como que me esquivo en el espíritu, Y yo digo que mi que malice del diablo sepa, Mi alma la va para la gloria, Y yo necesitaba algo, Y es que la guerra que estamos peleando en la actualidad, Es más fuerte que la antigüedad, En la antigüedad, Tú veías al enemigo, Fue tu fe, Ahora para tu ver, Tú tienes que estar en el espíritu, Cosas que son muy pocos, Y hoy en día están en el espíritu, Mi alma la va para la gloria, Que en el libro de fe se establece y dice, Porque no tenemos lucha, Contra sangre ni carne, Sino contra principales, La guerra que tú estás peleando, No es con el pastor, La guerra que tú estás peleando, No es con el evangelista, La guerra que estamos peleando, Es contra el diablo, Es contra la fuerza, Y yo necesito mirar una lava, Con esa gente que tú tienes que estar revelado, Aquella gente, Que antes predicaban unas cosas, Y hoy en día lo están pintando otras, Yo mira mis amados, Yo estoy indigna, Con esta gente, Que antes hablaban unas cosas, Y hoy hablan otras, Gente mis amados, Que están aprobando cosas, De las cuales, Ellos están conscientes, Que Dios no está de acuerdo, Y si Dios no está de acuerdo, Pero yo tampoco, Eleva la mano para el cielo, Y ala para la gloria, Tente cuidar lo que tú le aplaude, A muchos pericolores, Tente cuidar lo que tú dices, Tente cuidar lo que tú dices, Tente cuidar lo que tú hablas, Mi alma ala para la gloria, Mi papá, Pero que el secreto, Yo batí de gente de guerra, Gente de intimidada, Mi alma ala para la gloria, Gente que cuando se levanta, Hasta la mañana, Me hace guerra al diablo, Me hace guerra a los terroristas, La iglesia no se puede rendir, Tú no puedes soltar la tuya, Mi alma ala para la gloria, Que tú no sabes, Que tú eres mi ejemplo para muchos, Que si tú caes, Habrá muchos que se van a caer, Mantente firme, Sigue hacia adelante, Mi alma ala para la gloria, Que tú no tienes fuerza, Abre la boca, Que yo conozco un Dios, Que te fortalece como el dífalo, Poderoso es el nombre del cordero, Dice que cuando aquel pueblo, Fue hacer la guerra al pueblo de Israel, Escuche bien, El pueblo de Jehová, Que fue marcado, Con la huella indirecta, La red de reyes, Señoras y señores, Aleluya, Aquel pueblo que muchos, Trataron de destruir, Pero no pudieron, Es que cuando Dios está contigo, Al diablo se le hace difícil destruirte, Hay gente que tiene miedo, Mis amados, De tener un encuentro con Cristo, Porque ellos saben, Que el yo de ellos, Jehová se los va a quebrantar, Es que tú no puedes entender, Que en el diseño que tú fuiste creado, Vas a encajar en el molden de Dios, En la mano de Cristo, Tú representas el barro, El mismo Dios es el alfarejo, Las moldeaciones de Dios, Pero alta duelen, Pero son necesarias, Y hay gente que tiene miedo, De ser moldeado por Dios, Yo soy así, Y así nadie me cambia, Y si Cristo viene, ¿Pándo tú crees que tú vas? Porque ya no te ciñe tú, Te ciñe Cristo, Y yo entiendo que como dice la escritura, Que de modo, Si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, Las cosas bien pasaron, Y aquí todas son hechas nuevas, Si antes tú te encaquetas de un pantalón, Aquí adentro tú, Tú no te lo puedes poner, Si tú salvareces, No te lo puedes poner, Porque el hombre y la mujer de Dios, El profeta se está riendo, Porque sabes que es verdad, El hombre y la mujer de Dios, Tiene que marcar la diferencia, Y usted no sabe, Contigo es un embajador en el cielo, Ahorita cuando yo me montaba en la guagua, Hubo una mujer que me dijo, Sielva, Y usted se va a graduar, Y yo me le digo, ¿Cómo se llamaba? Me dice, Contigo está muy hermosa, Mi alma da para la gloria, Y le digo, Amada, Yo voy a predicar, Y aquella mujer me dijo, Wow, Así es que viste en la sielva de Dios, Hasta lo mismo en feo, Sama, ¿Saben cómo es que tú tienes que vestir? Mi alma va para la gloria, Una vestimenta, Mi alma, Así tiene que ver con mucho, O cómo te identifico un policía, Nuevo ese uniforme, Y cómo te identifico una botona, El problema es que aquí, Muchos queridos convertir la libertad de Cristo, En libertad de la gloria, Mi alma, Y con eso nos vamos, Aunque sea el otro, Pero que sean dos, Para que marquen la diferencia, Hasta yo no vine a golpear a nadie, Vine a golpear a ese espíritu, Que está matando al pueblo, Con eso es que tenemos que estar enfantados y rebelados, Los principios de Dios no se negocian, Si comprarte la verdad, Tente cuidar con venela, Hay gente a mi ama, Que Dios lo haga cortar fuertemente, Gente que está como los gala, Porque antes predicaban una cosa en Mendoza, Y ellos predicaban otra, El láctico de Jehová va a comenzar por las casas, Mi alma, La gloria de papá, Ya está bueno, Mi alma, La gloria, Que estemos suavizando el evangelio, A la manera de nosotros, Aunque no se puede analizar, Que la gente a diario le falla a Dios, No le importa, Que muchos cristianos que saben, Que están en forticación, Y se paran en los altares, A veces que más quieren moverse con poder, Y como lo voy a hacer, Si hay inmundicia en mi altares, Y yo que van a mover este proceso, Hay mi alma a la palajón, El problema es que la apariencia está acabando con nosotros, Pero hay gente que son como a ella, Que tienen una visión, En la mente de este, Aunque yo no veo físicamente, Espiritualmente yo sigo, Cuando Jezabel viene a presentarse delante de mí, Hay gente que hace minutos, Saben, El factor del pecado, Mi alma, La gloria, Tú puedes engañar mucho con tu rugido, Y con tu lengua, Pero hay gente que tiene discernimiento de espíritu, Hay gente que conoce la Jezabel, Con las faldas de alcohol, Mi alma, La gloria, Y yo no vine a golpear a esto acá, Porque la mujer de Dios, Tiene que meter con pudor y modestia, La mujer de Dios, Tiene que guardarse, Irrepensiblemente, Para la venida, De nuestro Señor Jesucristo, Al nombre de Cristo, A su nombre, Cristo viene por una iglesia, Que no se haya confabulado con el pecado, Alguien tiene que decirle a Cristo, Si al pecado no, El pecado, Mis amados, Mata, El pecado viene, Te separa de la presencia del Señor, Ontona se pone a analizar, En el principio, De Génesis, El hombre tenía acceso directo, Para hablar con Dios, En el momento que el hombre ve que esta relación se rompe, Tú no te has fijado, Que cuando tú sabes que tú te amabas, Tú ni la presencia siempre, Porque te vas a faltar, Porque te dije, Hay gente que ha conquistado el Espíritu Santo, Y a no lo siento como antes, ¿Y cómo lo vas a sentir? Si hoy en día hay gente, Que está más disponible para el diablo, Que para el mismo Dios, Como siempre de cabrón, Vamos mañana a ver el monte, Manita en Serrano, Ay, yo no puedo, Manita, Que te llame la vecina, La voz en el día, Para que tú veas como tú estás allí, Te van de chingas bombando, Ay, Mi alma la va a la gloria, ¿Por qué tú no dices? Vamos por el monte, En Serrano, Mire, Mi hermano, Yo no dependo de gente, Para yo buscar de Dios, Mi alma la va a la gloria, Yo amaneco en la iglesia, Que en mi propia casa, Y hay veces que mamá me dice, Mi hija, Pero dale calor a tu casa, Mi alma la va a la gloria, Y yo le digo, La verdadera casa mía, En la casa de mi padre, Y muchas veces en el matistino, Yo estoy sola, Y cuando mi pastora llega, Me dice, Yani, Y tu amanecitas sola, Y yo soy dueña, Es que Dios me enseñó a mí, Que yo no dependo de gente, Para buscar de Dios, Yo no dependo del Espíritu Santo, Que es el que me respalda, Que es el que me da fuerza, No para siempre, El hombre va a estar disponible en tu vida, Y el problema es que, Tú te estás cerrando a cosas, Que te alejan de Dios, Y yo me he enseñado algo a mí, A Nida, Aléjate de todo aquello, Que te aleje de mí, Aún las cosas, Hasta que más amas, Si te alejas de Dios, Aléjate de eso, No hay nada más importante, Que es tu salvación en esta vida, O porque tú crees que se te han perdido, Lo que pasa es que, Ustedes y yo tenemos algo, Que él ya perdió, Y hay muchos, Que por más que quieran, Parecerse a ti, No van a poder, Porque es que tu diseño es único, En tu molde, No encaja tu almondazo, Hay muchos que te invitan las lenguas, Hasta de la forma como tú danzas, Y de una vez te dicen, Ah, pero, Pero antes que haces la lengua, Y a mí de que danza así, Lo mejor de la vida, Es cuando tú eres único, Cuando tú eres transparente, Es tiempo de que el pueblo, De que su espíritu sea auténtico, Si con un chito mueve a Dios, Con eso muevelo, Mi alma lava la huella, El problema es que hoy en día, Hay gente que se quilla, Cuando Dios te usando el profeta, Y yo entiendo, Que como así llegó el turno a ver, El tuyo va a llegar, Esto es como tú lo busques, Si lo buscas en lleno, En lleno que va a ser, Te va a manifestar, Si lo buscas a media, Así me invito, Y si no lo busques, No te quille cuando no te use, Yo siempre he dicho, Que si tú quieres saber, Quién es que ven en secreto, Mi alma lava la huella, Si tú quieres saber, Quién es bien, De un público, Buscar en el secreto, El mismo dice, Que al que toca, Se le abrirá, Y todo aquel que busca, Haya, El problema es que el pueblo, Se conforma con que le dé, Y no le gusta ya buscar, Supli al monte, Que Dios quiere hablar contigo, O tienes miedo, Que te quebrante, O tienes miedo, De quien te mato, Hay lingüantes, Que tienen que salir, Para afuera, Hay gente, Que está como empachando, El pueblo de Cristo, Y hasta que, Quedándole al monte, Y Dios satura, No se le va a ver el cambio, Mi alma lava, Hay gente que profana, En estar vivo, Pero hace años, Que están sepultados, Y ya viviendo, Poderoso es el nombre, De Jesucristo, Es tiempo de que tú entiendas, Cómo es que Dios te quiere, Es transparente, Diferente, Entre tantos iguales, Cualquiera es igual, A uno del montón, El problema está, En marcar la diferencia, Cuando por querer guardarte, Para Cristo, Te llamen vieja, Y antiguada, Usted sabe lo que hay que padecer, Aquí por causa de Cristo, A veces hay que padecer, Mucha burla, Hay veces que a mí me dicen, Si a usted no le da calor, Con esa ropa, A mí me da calor, Pero por amor a Cristo, Tengo que hacerlo, ¿Tú crees que es fácil, Ponerse dos faldas, Dos blusas, Y todo para qué, Para andar conforme, A la voluntad de Dios, Y lo que más indigna, Es que hay gente, Que saben, Cómo tienen que andar, Y en vez de defender esto, Lo que hace, Que lo golpean, Profana ser de Cristo, Pero son unos escribiparseos, Nadie adora a Cristo, Aquel pueblo, Andaba con el Señor, Pero buscaba la forma, De cómo acusarlo, Tente cuidado, Como tú andas, Que hay muchos, Que están mirando, En el falso, Falso que tú ves, Te van a matar, Te van a crucificar, A veces mejor, Te han metido en la cueva, Que afuera, En la cueva, Tú te puedes librar, De que te maten, Pero afuera, Aquellos que proponen, Ser de los tuyos, Te matan, Te crucifican, Y todo porque, Por la envidia, Porque todo es lo que está acabando, Si el profeta, Es el que te está usando, Gózatelo con él, Tú sabes que ese profeta lloró, Tú sabes que esa boquera lloró, Mi alma va para la gloria, Mire, Mis amados, Sin miedo, Equivocame, Aquellos que no le pidieron, Llamando a Dios, Aquellos que le pidieron a Dios, No ministrar la palabra, Y sabe por qué, Por la persecución, Porque aquí se sufre, Aquí se llora, Mire, A mí todo el tiempo, Mi anhelo ha sido predicable, Pero antes tenía un tiempo, Que hubo alguien, Que me decía, Yanira, Pa' que predique, Y yo siempre decía, Que no, Siempre era una batalla, Mi alma va para la gloria, Y sabe por qué, Yo decía, Que no, Que era por el miedo, De subir, Y que mucho me agorriera, Que mucho se me levantara, Mi alma va para la gloria, Y de repente, Yo dije, Dios va, Yo tengo que poner atención, A mi amado, A una generación, Que tenga el secreto, Que Dios la va a sacar el público, Y es para que hable, Lo que muchos están callando, Y es para que agorpe, Los que muchos están aplaudiendo, Mi alma lava la gloria, Al pecado no se le hace el puro, Al pecado es serenoso y punto, No juegues con lo que te mata, Cristo viene, Cuídate de la que duerme a probado, La carne no chancea a nadie, Aquí nadie es super mal, Aquí cualquiera puede cometer una falta, ¿Cuánto dicen, ¿Cuánto dicen, Y adiós? ¡Adiós! ¿Se ocurre usted, Mis amados, De estar agarrado, De la roca inconmovible, Que es Jesucristo? ¡Amén! En el momento que el pueblo de Jehová hicieron guerra, Había un valiente, Mis amados, Que estaban dispuestos a pelear, Hoy en día, Mis amados, Los valientes solamente salen, Cuando hay que entregarle la barquilla, Como que no me escucharon, Los valientes solamente salen, Cuando le van a entregar la barquilla, Cuando hay que entregarle la espada, Salen corriendo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Déjale aplauso a Cristo, Por favor. ¡Esa palabra fue su vida! ¡Aleluya! ¡Bene pa', ¡Bene pa', ¡Bene pa'! ¡Bene pa'! ¡Bene pa'! ¡Bene pa'! ¡Bene pa'! ¡Aleluya! Pronto se va la iglesia de Jesucristo, ¡Amén! Pronto se ve el remanente del Cordero Santo, mantente con la verdad en la boca mantente hablando de la verdad de Cristo mi alma tiene que alabarte Espíritu Santo dice que aquel hombre mis amados llamado Isbibeno mi alma lava la gloria en el cual significa gigante de la montaña dice que aquel hombre se había levantado con toda su gente en contra del pueblo de Jesucristo aquel hombre previene por el cordero de la descendencia de los filipeos de Goliat y toda esa gente dice que querían destruir el pueblo de Cristo pero inmediatamente David se levanta con toda su hombre y dice que mientras nadie estaba peleando David se había cansado mi alma lava la gloria hay guerra que te pasa que tú dices verdaderamente que yo soy cristiano hay veces que Dios te mete en proceso y tú dices si yo salgo bata es porque Dios está conmigo yo no es usted pero hay procesos que son más fuertes que te hace a trabajar de peso mi alma lava la gloria hay veces que tú no comes hay veces que tú no tienes fuerza y tú que no es que lo que está pasando la guerra cada día va sombrenta cuando tú le haces guerrero el diablo Satanás te la base a ti también cuando tú le haces guerrero el diablo el diablo también se paga el diablo dice de una forma u otra tengo que detenerla de una forma u otra tengo que callarle la boca mi alma lava la gloria cuando la guerra arrecia a veces tú también que el hombre te va crucificando tú tranquila que las cristianas hicieron peor y aún así me ve mayor el hombre y la mujer de Dios por más fuerte que sea en la guerra no se rinde porque el Dios que te llamó a ti es ese Dios que ocurre estar contigo el Dios de Isaac el Dios de Abraham y el Dios de Cacó es el Dios que nosotros le servimos la iglesia no está sola a ti se te delegó poder a ti se te delegó autoridad y fue para que tú pelees ya está bueno de estar llorando limpia de las lágrimas y mila diablo ahora es que la guerra comienza este pleito no se ha acabado y yo te asomé la campana que no había importunidad ay mi alma lava la gloria habrán dicho que te van a crucificar tú tranquila el único que te puede matar te defendirá y su nombre se llama tu abuelo pero sin casa Juan Palabra Cristo Juan Palabra Alcordero yo siempre he dicho algo que cuando usted vaya a juzgar a alguien preocupe usted andar diferente a esa persona ¿cuánto dice el amén? ¿cuánto alaban a Cristo? un momento determinado dice la Biblia que a Jesucristo le habían llevado una mujer que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio según la ley de Monser al pan mujer había que apreciarla mi alma lava la gloria esa palabra como que en el pueblo como que no la han entendido ya la iglesia no estaba con la ley sino bajo la gracia Cristo vino a cumplir la ley no a abolirla mi alma lava la gloria inmediatamente cuando esta mujer se la llevan ante el maestro y le dicen mira a esta mujer la encontramos en esto y esto y según Monser en la ley nos mandan a pelearla Dios Moisés de este tiempo mis amados vienen Jesús que pase a los que el Espíritu Santo diga mi alma lava la gloria yo me imagino que van a buscar pulgadas viendo me van a matar hoy es mi último día mi alma lava la gloria cuando el enemigo dice que va a quedar contigo que va a decir I'm sorry ahora me toca a mi el voz que pudo decir es un vio tan perfecto que el hombre escribe derecho en línea torcida cuando el hombre perdida entonces que va a inicia dice que aquella mujer inmediatamente cuando la iban a matar el mismo Jesucristo estaba en tierra escribiendo que él le escribía yo no sé yo solamente sé que mi amor escribía yo me imagino que aquel que fornicaba le estaba señalando aquel que criticaba también mi alma lava la gloria pero me gustó una palabra que mi papi dijo todo aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra yo me imagino que tengo el retroceder yo me imagino la hermanita que le señalaba que esté para atrás porque ella sabía que yo era una chingosa ella sabía que era una endigiosa el problema es que hay pecados que están siempre saliendo fuera la luz pero hay muchos que tienen su lingüote por dentro pero yo como cumplió que revela yo como cumplió que habla mi alma lava la gloria todavía Dios habla todavía Dios revela y Odán no ha cambiado y Odán no tiene sombra de variación según el libro de 3, 13, 8 dice que Odán es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos si Dios no cambia porque tú cambias mi alma lava la gloria cuando Dios te dice que hable habla la palabra conforme a su voluntad que tú eres niño y Odán no sé hablar y Odán no sé hablar tú tranquila que ahora de tú existir ya que no existía acaso el que hizo la boca no habla acaso el que hizo el soco no ve y su nombre se llama mi alma lava la gloria y Odán no ha matado a muchos los altares y después la misericordia pero hay gente que sabe que no está nada ni tanto que una guira los instrumentos de Cristo se respetan si tú sabes que tú no estás hasta no lo toques mi alma lava la gloria el temor a muchos se le ha ido y cuando tú le temes a Dios el pecado puede estar en tus narices y si tú temes tú no vas a pecar libro de Proverbios 6.16 con el temor de Dios los hombres se apartan del mal dando a entender que cuando hay un hombre que teme a Dios no peca cuando hay un hombre que le tiene temor a Dios el intimidar se mantiene íntegro porque no entiende que si temores es que da Dios de los ejércitos y no los hombres déle un fuerte aplauso al Señor por eso es el nombre del colero santo aleluya por eso es el nombre del colero santo yo sé que acá hay gente que Dios le ha hablado yo sé que acá hay gente que Dios le ha dicho que no es tiempo de soltar la espada quisiste soltar la espada pero no lo pudiste hacer porque se te quedó pegada mi alma lava la gloria de papá yo quiero que un beso ponga en comunión mi alma lava la gloria de papá en este río te vas a casar su espada mi alma lava la gloria ya está bueno de tanto estar sufriendo ya está bueno de que Dios le te agolpee mi alma lava la gloria de papá yo quiero que no te veo como el hombre te ve y lo puedo sienta más mami ay mi alma tiene que adorarte Espíritu Santo es verdad que la guerra ha sido fuerte pero dice que va yo estoy contigo ay mi alma tiene que adorarte no importa quien te haga la guerra ay mi alma tiene que adorarte es verdad que te han herido fuertemente pero dice Dios aún así has caminado mi alma lava la gloria de papá ay Espíritu Santo de Dios ay mi alma lava la gloria cuanta herida le ha dicho a Dios no puedo más yo voy a soltar la toalla dice Dios vente cuidado con soltarla que de donde yo te sé ay y lo puedo sienta más mami ay Espíritu Santo de Dios vente cuidado con irte al mundo que fue una sola oportunidad que te di ay mi alma tiene que adorarte Espíritu Santo yo no acepté pero aquí hay gente que no tenía fuerza y le dijeron adiós yo voy a soltar la toalla que te pude a consertarla la guerra va a reserir ay chachachachay pero yo que me estoy contigo estando entiendo fuerte en tu barco dice Dios nejo ni caicai ay mi alma tiene que adorarte es tiempo de que te lees por tu familia es tiempo de que te lees por tu matrimonio ay mi alma tiene que adorarte es tiempo de que te paren pie de guerra ay chachachay te declararon el pleito que lo que tú vas a ser ay mi alma tiene que adorarte te dijeron que ya te iba a continuar y todo lo que tú vas a ser el día conmigo la voy a detener la voy a detener salió la madre ay mi alma tiene que adorarte y le hemos tenido al suelo de mi padre este final ay Dios mío ay Dios mío yo siento el ambiente de mi padre yo siento a papi a ti ay chachachachay que Espíritu Santo que me va a festecer come y bebe come y bebe porque largo camino te arregla te quisieron callar la boca que se prepare el diablo que ahora es que voy a hablar si calla la verdad de Dios Dios me va a quebrantar te tengo cuidado con fallar dice Dios ay mi alma tiene que adorarte le pusieron un precio a tu verdad ay chachachachay ay chachachay ay Espíritu Santo ay Dios mío y cabeza tiene un precio en el mundo espiritual el diablo mío es que tengo que matarla ay Dios mío es que no me llevo a tu vida si vienan ay chachachay si hay que pedir mi violencia aquí cuando hay que ir se va a ir ay Dios mío ay Dios mío y me lo voy a ir siempre que ay Dios ay Dios mío ay Dios mío ella se moda al principio que ha desafiado en voz ese es uno del pueblo ay chachachay ay mi alma alaba la fe venga que la gente que aborra ay Espíritu Santo Espíritu Santo agolpeando al diablo agolpeando a los de nebios orto y por diablo lo que tiene que hacer la guerra ay mi alma la tierra te alaba y la tierra me fue a te y se levanta una ventura 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 ay chachay ay chachay viene al nombre poderoso de Jesús la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder la sangre de mi amable tiene poder esa es la sangre que consume y se levanta una ventura Que va a reciclar Ay, cha, 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 cha Oye, que mi alma te apoya Ay, que estoy pisando, estoy pisando Ay, que levanta la mano Ay, que levanta la mano Mi alma tiene que agotarte Que tú no tenías fuerza Ni lo más de la mano que tenés Que tú caíte Tú eres que te levantes Y yo te mando de ti Y yo te mando de ti Y yo te mando de ti Y yo te mando la gloria Y yo te mando la gloria de papá A su nombre Ay, que le un aplauso Fue esta noche grande La persona que fue aquí Mi nombre